y bien cuando una persona tiene trabajando 14 años 11 meses 25 días tendrá derecho y sac al pago la antigüedad según usted sí o no sí o no me dice que sí mucha gente cree que porque tiene 14 años 11 meses 20 días que que va a renunciar y van a pagar su prima antigüedad y esto es una falsedad porque porque la prima antigüedad verdad en ese caso se paga cuando la corren o lo despiden no cuando va a renunciar la persona se paga la prima antigüedad cuando tenemos 15 años de antigüedad así es que usted si piensa renunciar y tienes trabajando 14 años 11 meses 20 días piénsala primero márcame para que para comentar explicarte a detalle qué es y cómo se maneja la prima de antigüedad y ya sabes si te miran feo vente a defensa laboral